Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Enrique Gallego, Riqueza Online. Siempre estamos compartiendo información de valor sobre liderazgo, crecimiento personal, negocios online, marketing. Bueno, acá estamos hoy con un gran personaje, un hermoso personaje de Santa Elena, del sector de Santa Elena, Antioquia. Hola, mi querido Robinson Salazar, ¿cómo estás? Enrique, buenos días. Y para las personas que nos están viendo, un excelente saludo de Santa Elena. Bueno, mi querido Robinson, gracias a ti por aceptar esta invitación, por aceptar este llamado y compartirte con nuestra comunidad. Bueno, Robinson, ¿quién eres tú? Yo soy un inquieto de la vida, un personaje nacido en Barranca Bermeja, porteño, santandereano, que a lo largo de caminar este país y estar en muchas partes, bajo muchos conceptos que manejamos, hace ya más de 10 años que estamos en Santa Elena, donde trabajamos una serie de cositas muy agradables y muy divertidas para que todos podamos compartir de ellas. Genial, buenísimo. Bueno, a mí me encanta lo divertido, esas cositas divertidas me gustan. Entonces, Robinson, ¿qué cosas divertidas es la que ustedes hacen aquí? Cuéntame. Ahora en estos momentos, con 55 años de edad que tenemos, después de una muerte súbita hace ya 3 años, 41 minutos muerto, después de volver a la vida con otros achaques más que tenemos, seguimos viendo la vida como algo maravilloso desde otros puntos de vista, porque ya sabemos o ya por lo menos supimos que nos morimos y no nos llevamos nada, absolutamente nada. El volver otra vez a mi casa y el volver a ver otra vez las cosas después de ese infarto tan duro, es una lección de vida. Nos divertimos, yo soy una persona muy curiosa por las artes, donde trabajo la madera, trabajo la fotografía, trabajo la camarografía, la locución, los dibujos humanizo animales para determinadas cosas que se quieran a través de cartillas educativas. Entonces, le colocamos sombrero a un puerco spin, gafas, cachucha, morral, bordón, zapatos, audífonos, gafas y tratamos de que esos animalitos, que son como un intermediario mío, podemos llevar un mensaje a donde realmente se requiere y en este campo dentro de una parte ambiental. Genial. Bueno, ¿y dónde laboras esto? ¿Tienes un taller o cómo es? Vivimos en Santa Elena ya hace 12 años, después de recorrer parte del país con una fundación ambiental que dirigí, estamos aquí en Santa Elena ya hace 12 años en el sector de las brisas, ahí mi casa con mi familia, tenemos o tengo un pequeño espaciecito donde producimos algo para radio y producimos también material audiovisual y en este caso el crear los personajes y estas figuras para lo que se quiera o se pretenda. Perfecto. Háblame un poquito más de esas figuras. Esas figuras. Esas figuras son retomadas de personajes por mucho tiempo en la selva que estuve y por mucho tiempo que estuve fuera de los medios o de la forma masiva de las ciudades. Uno aprende muchísimas cosas y en este caso un don natural que Dios me dio de poder. Coger estos personajes y personalizarlos, volverlos humanos y que ellos trasciendan un mensaje. El colibrí, el grillo, la rana, cualquier personaje que tú me digas que te humanice, yo te humanizo y dependiendo del sentido enfocamos qué tipo de personajes hay en la zona de acuerdo a este personaje para que sean sus amigos y nos cuenten las historias a nosotros y nos hagan participar de lo que ellos viven como animales o seres que están allá afuera, aguantando todo el contemplamiento de un medio ambiente que cada día más se daña. Ese es uno de los factores que hago y se ha hecho ya una cartilla hacia el Parque de los Nevados que se llama Millo, hijo de los andes colombianos, donde Millo es un chiquito muy parecido a mí con ruana, con sombrero y tiene, perdón, pasa montañas y tiene la potestad y la facultad de hablar con los animales y los animales explicarle a él para que por medio de él nos explique a nosotros qué tenemos que hacer ante las irregularidades que estamos haciendo dentro de un medio ambiente que lo estamos afectando. Qué bien, o sea que Robinson, si yo quisiera un animalito que lo tuviéramos como de mascota para nuestro canal y que pudiera hablarnos de riqueza y hablarnos de marketing y todo eso, ¿tú lo harías? Claro, perfecto, o sea, vamos al lugar, cuáles son los animales que hay en el lugar, cuál es el animal representativo que hay en el lugar y de acuerdo a ese animal representativo, junto con otros amigos de ellos, formamos un combo porque todas las alturas no son iguales, todos los climas o los pisos climáticos no son iguales y guardan diversos personajes. Entonces con ellos hacemos camarografía, con ellos hacemos fotografía, con ellos hacemos investigación y con ellos hacemos ya la parte final de educación y representativa, donde puedan llevar a este personaje, a ese animalito que está humanizado, que tiene prácticamente rasgos exteriores de nosotros, como un saquito, una mochila, el chaleco, la gorra, el bordón, los tenis, muchas formas de poder presentar a esos personajes y llevar un contexto de educación hacia lo que queremos pretender, bien sea para conservación o educación o llevar alguna iniciativa como plan de desarrollo para alguna zona. A mí me encanta, Robinson, me encanta lo que estoy escuchando. Te hago dos preguntas con respecto a esto y son las siguientes. Una, ¿qué tan rentable estás siendo ahorita con este tremendo talento que tienes? ¿Estás siendo rentable? ¿Cómo estás, digamos, vendiendo estos productos que estás haciendo? Bueno, en el momento estamos un poco quietos debido a múltiples situaciones. Cuando uno adquiere un compromiso, adquiere una responsabilidad. Y en estos momentos, por factores varios, no podemos estar llevando estas caricaturas a donde realmente queremos. Es tanto así que el trabajo puede ser, incluso este personaje puede llegar a nivel departamental y nacional, donde no sea solamente una sola caricatura de él, sino una sola historieta. O muchas historietas a partir de, con los amigos de, referenciados a nosotros. Una forma de educar y de mostrar las cosas diferentes. En el momento, no estamos siendo lucrativos con este trabajo. Estamos como en una etapa de investigación, de exploración de nuevas cosas, de investigar un poco más y de esperar nuevamente la oportunidad que se presente para poder montar y expresar y dar estos personajes al conocimiento y a la educación. Muy bien, mi querido Robinson. Aquí en este video me comprometo contigo a trabajar el mercadeo de esos productos porque me parece genial. Así que me comprometo contigo con todo lo que venimos haciendo a través de redes sociales y las reuniones presenciales también para mostrar tu talento. Muy seguramente ahorita dijiste algo de diferente y cuando dicen la palabra diferente, sabes que tenemos un programa que se llama Mujer Diferente. Allí podríamos tener un animalito que nos represente y en identidad región podríamos tener otro animalito. Así que ya necesitamos tres personajes en este instante. Bueno, ahora bien, me interesaría mucho en este instante preguntarte Robinson y que nos contaras un poquito de ese evento de salud fuerte que tuviste. ¿Qué pasó? ¿Viste el famoso túnel del cual nos hablas? ¿Viste la luz? ¿Qué sucedió? Porque entiendo que cuando una persona, digamos, que sufre un evento de estos es porque Dios los tiene para algo grande. Así que, ¿qué pasó? ¿Qué reflexionaste? ¿Y qué pudo cambiar en ti a través de este evento fuerte? ¿Qué pasó antes? Pues de todas formas, yo soy santandereano en mi carácter. No deja de ser un poco fuerte, sobre todo ante las cosas que no están bien hechas y que deberían de ser bien hechas. Y un sábado jugando parqués con un amigo porque dinamizamos, cambiamos las formas, no nos quedamos en lo tradicional, en lo especial. No me gusta lo tradicional, sino siempre tratar de cambiar las cosas para un beneficio común, para ver las cosas desde otros puntos diferentes, sin dañar. Llegó un momento muy tenaz donde no sabía lo que sentía, lo que estaba pasando conmigo, mareos, el dormimiento de mi brazo derecho, mi pierna izquierda, el dolor fuerte en el corazón. Así llegué manejando hasta la clínica San Vicente de Paul, aquí en Río Negro, donde seis días después desperté entubado, con una cantidad de médicos encima, porque seguramente me estaban despertando y por los tubos, el no saber, el no ver. Me hablaban, me decían, usted sufrió un infarto, fue muy duro, está vivo, está en una clínica, no se preocupe, tranquilícese. Una cantidad de voces que entraban yo sin poder prácticamente mirar con las manos sujetadas. No vi el túnel, no puedo decir que vi la luz, no puedo decir que alguien me estuvo esperando, no puedo decir que habían colores y rosas en ese tubo de color de luz, por el contrario, yo solamente recuerdo que llegué a la San Vicente de Paul, me senté, el carro venía fallando, me senté al lado, salió el vigilante y me dijo, ahí no se puede parquear. Le dije, necesito un médico y desperté seis días después. Ay, por Dios, qué complicado eso. Bueno, ahora vámonos al aprendizaje. ¿Qué tomaste de allí? Tú lo decías ahora, de allí cambió mi vida, partieron muchas cosas importantes. ¿Qué cambió en ti con ese evento? Primero, a manejar un poco y mejor mi genio. Ok. Segundo, a saber que lo que tengo es prestado, que nada es mío, ni siquiera los animales que he recogido en diferentes ocasiones en muy malas formas de vida en esos momentos. Ni siquiera ellos son míos, ni siquiera el sombrero que tengo puesto es mío. Eso no me lo puedo llevar, ni mi casa, ni mis cosas. A partir de eso, hay cambios muy tenaces donde uno se da cuenta que ya te muriste una vez y puedes comentarlo, ¿no? Que no todo el mundo se muere, no todo el mundo se va muriendo y lo van devolviendo. Ok. 41 minutos muerto. Cuando llegué a mi casa y entré en ese espacio solitario, ya como en esa recuperación y el pensar qué había pasado, tal vez por qué había pasado, empezamos a hacer varios cambios y sobre todo cambios de conciencia. Ajá. A darnos cuenta que todo lo que tenemos es prestado y por lo tanto son elementos que tenemos que tener a disposición de las personas que lo necesitan. Ayudar en esos momentos. Mi taita decía que el que no me venga a dar, que no me venga a quitar. Entonces, esa forma también tratamos de llevarla a la gente. Dar, dar, dar. Siempre dar. Una palabra, un consejo, una acción, una idea, algún medio, pero que salga de ti algo positivo para que a ti, que lo estás necesitando y lo estás buscando, te llegue y te ayude. Y que el paso de uno, así sea, por minutos, no haya trascendido en vano. Bueno, mi querido Robinson, te damos las gracias por habernos acompañado en este corto espacio. Quedaría tiempo, faltaría mucho tiempo para continuar, pero quiero pedirte algo para finalizar. Quiero que le mandes un mensaje a esas mujeres que están allí viéndonos, a esos hombres, a esos emprendedores que están ahí quizás esperando una palabra de aliento, que quizás están navegando contra la corriente y que tú realmente les puedas dejar una frase de aliento o un tip importante para toda esta comunidad. No es fácil lo que estamos viviendo, sobre todo en un país tan pesado y corrupto como el de Colombia, donde las oportunidades no llegan. A pesar de eso, siguen creyendo en sus sueños y en sus posibilidades, porque uno no sabe de dónde y en cualquier momento salta la liebre. Entonces, tú podrás estar esperando muchísimas cosas, pero no de dónde la oportunidad venga. Y cuando la oportunidad se presente, tú tienes que estar listo para que esa oportunidad finalmente se pueda dar. Entonces, no dejes y no abandones lo que hagas. Por el contrario, sigue investigando, sigue haciendo. Hay veces que tenemos que hacer de tripas corazón, llorar para adentro sin que nadie se dé cuenta en las posiciones como estamos. Pero siempre y cuando tú por dentro te sigas dando ese aliento de esperanza. Mientras vivas, tienes la forma de cómo pensar. Y si tienes la forma de cómo pensar, por consiguiente, de cómo poderlo hacer. Y ese es el reto que nos espera y que nos espera absolutamente a todos. Gracias, mi querido Robinson. Gracias infinitas por este... Enrique, a vos. Yo no esperaba ese momento. Yo vine a hacer las fotos para Opaleso de la entrevista que le hicieron a Enrique, que como ese gran emprendedor de dinamismo, de ideas, de personajes, de fuerzas y de futuro, cada cual asume sus cosas como quiere, pero tenemos que saber escuchar. Y con él tenemos muchas oportunidades para hacer muchos cambios internos en nuestras vidas, donde van a beneficiar a los demás también en sus vidas. Gracias, mi querido Robinson. Y bueno, para ustedes, seguimos recorriendo todos los rincones de nuestro departamento de Antioquia en Colombia, buscando a estos personajes, a estos héroes que están allí con sus productos, con su emprendimiento, con ese talentazo que tienen y nosotros acá con nuestro canal, poder llevarle al mundo lo que estamos haciendo en todos los rincones de Antioquia. Nos vemos en un próximo video, siempre, como les digo, compartiendo crecimiento personal, marketing, negocios online, pero sobre todo con estas personas maravillosas de los sectores de los diferentes municipios. Un abrazo, nos vemos en nuestro próximo video. Un saludo y buen rock and roll.